Música ¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente de salvado trayéndoles una video review más Un día más Hoy por fin vamos a revisar una figura de One Piece que yo esperaba con muchas pero con muchas ansias Es la figura de Monkey D. Luffy, Gear Fort Esta figura es de la marca Megahouse de su línea Portal to Pirates Maximum o Pop Maximum La línea de figuras Pop Maximum se caracterizan en ser figuras grandes en cajas enormes Y esta figura no es la excepción Así que vamos a empezar de lleno con esta video review ya que estoy ansioso de sacarla de su cajita Bueno de su cajota ya que es enorme Esta sería la caja por la parte de enfrente Vemos que en esta esquina tiene el logotipo de One Piece De este lado tenemos el logotipo de Excellent Model Limit ya que es una figura limitada En esta parte tenemos la descripción de la línea Portal to Pirates One Piece SA Maximum Quiere decir Silent Again Maximum Es una figura enorme Trae la clásica ventana para poder apreciar la figura antes de sacarla de su caja En esta parte vienen los kanjis de Monkey D. Luffy en su versión Gear Fort Aquí tenemos el logotipo de la línea Portal to Pirates Pop Silent Again Maximum En esta parte tenemos el sticker de Toy Animation en color plateadito Y en color azulito lo que es el gatito de Toy En esta esquina tenemos lo que es la marca de Megahouse Vemos que es una figura que trae unos grabados Voy al estilo de Luffy cuando forma su Gear Fort Con unos contornos en dorado Eso sería todo lo que contiene la caja por la parte de enfrente Este sería un costado de la caja Vemos que nos muestra una media ventana donde podemos apreciar solamente el brazo No vemos nada más de la figura También vemos en esta parte lo que es la línea Portal to Pirates One Piece Silent Again Maximum Vemos una imagen de lo que es la figura de Monkey D. Luffy Que se ve espectacular Eso sería todo lo que contiene este costado Este sería el segundo costado de la caja de Luffy Gear Fort Vemos que nos muestra ya una imagen de lo que es la figura de Luffy De cuerpo completo También en esta parte viene la descripción de la línea Pop Silent Again Maximum One Piece También nos muestra otra media ventana Donde podemos apreciar solamente el brazo de Luffy Se ve espectacular esta imagen en este costado Esto sería básicamente lo que contiene el segundo costado de la caja Esta sería la parte trasera de la caja Si ustedes ven un brillo que no los deja apreciar muy bien Lo que son las imágenes de la caja Es que es una caja bastante grande Y no cabe en mi set de grabación O sea que disculpen por la mala iluminación Pero es lo que hay, es lo que hay Esta sería la parte trasera Nos muestra tres imágenes de la figura de Luffy Uno de cuerpo completo a color Vienen dos en una tonalidad sepia Lo que es el rostro de Luffy Y un costado de la figura Vienen los kanjis de lo que es la descripción de la figura de Monkey D. Luffy Gear Fort La línea a la que pertenece que es la línea Pop Silent Again Maximum Las advertencias en kanjis Que como ustedes ya saben yo no sé japonés Hay veces que me los invento y a lo mejor me está diciendo un horóscopo Aries disfruta de este increíble y súper divertido video Eso me imagino que es lo que dirán Eso sería básicamente todo lo que contiene este costado de la caja Así que vamos a retirarlo para empezar a disfrutar de esta increíble y súper impresionante figura de Luffy Este sería el blister de la figura de Luffy Y vemos que solamente contiene la figura No trae la típica base que contiene las figuras de One Piece Es solamente la escultura del personaje de Luffy Así que vamos a retirar este blister para empezar a disfrutar de lleno Y pueden apreciar cada detalle de esta impresionante figura Aquí ya tendríamos la figura de Luffy Gear Fort Fuera del blister, fuera de la caja, fuera, fuera de todos esos empaques Y déjenme decirles que estoy feliz, feliz como una dichosa lombrilla Que es una figura súper impresionante El esculpido de esta súper impresionante figura Está muy bien Está soberbia Es tal cual Lo que vimos en el anime No contiene base Ninguno de sus accesorios se retira a la hora de quitarle las protecciones Es una escultura en una sola pieza Está muy bien hecha La aplicación de pintura El esculpido Cada detalle está muy bien plasmada En lo que es la figura de Monkey D. Luffy Para aquellos que ya la tienen en su colección Sabrán lo que les estoy diciendo No tiene ningún tipo de articulación La cabeza está unida a lo que es el cuerpo Los puños también Esta parte como del vapor que le sale a la hora de hacer su Gear Fort Está muy bien Ya que vienen unos colores aperlados Lo que es el morado Fusa Verde El azul La parte del pecho Lo que es la cicatriz El tatuaje que se le hace a Luffy Vean lo impresionante que está Esta figura está impresionante Vean Vean el detalle Aquí hicimos el acercamiento Les voy a mostrar la parte de abajo Que hay esta inscripción De lo que es la marca Mega House En esta parte A mi en lo personal Me hubiera encantado Ya que es muy clásico De las figuras de Mega House Que le hubieran colocado Una base Como el tipo de base Que le colocaron a la figura De Boa Hancock O el tipo de base Que contiene la figura Versión Kabuki Un tipo de base especial Ya que es muy clásico De las figuras de Mega House Pero No se puede todo en esta vida No se puede Vean el detalle Esta parte del brazo Esta versión Está impresionante Vean la parte trasera Está genial Ahorita vamos a disfrutar Como es costumbre En estos videos De estas impresionantes figuras Vean el rostro Que se le forma a Lucy A Lucy A Lucy A Lucy A Lucy En su versión de rosa Está súper genial Me encantó esta figura Cuando hice la preorden No estaba muy seguro Pero ya teniéndole En mis manos En realidad Esta figura Vale cada peso Invertido en ella Vean cada detalle Está impresionante Toma de arriba Hacia abajo Como ya es costumbre Que luego se roban Otros canales No tienen inventiva Lo que hacemos aquí Luego lo verán En otros canales Vemos el rostro De Luffy En esta figura Como lo vemos En el anime Vean el rostro Está muy bien Que detalle Le pusieron a esta figura Ya que el rostro Es lo que vemos En el anime Lo estamos viendo En esta figura Está muy bien Que bien esculpidos Están los puños El tatuaje A mi lo que me encanta Es el rostro Es una figura pesada Vamos a ver los pies Porque también los pies Me encantan Le pusieron Demasiado empeño A esta figura Vean los pies Están muy pero muy bien hechos Están súper detallados Me encantó Vamos a apreciar Un poco más de cerca Cada detalle Que contiene esta figura Espero lo disfruten ¡Gracias! 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 Espero hayan dicho Disfrutado de cada detalle De esta súper magnífica figura Y para aquellos Que ya la tienen en sus manos No me dejarán mentir Que es una figura Súper genial Está muy bien hecha Para aquellos Que son coleccionistas De figuras de One Piece No puede faltar En su colección En especial Si les gusta El personaje de Luffy En su versión Gear Fort Esta figura Es muy recomendable Ahora sí Creo que por mi parte Es todo Ya no tengo Nada más que decir De esta figura Ya que estoy feliz Feliz Como una lechosa lombriz Pero antes Siempre me preguntan ¿Dónde consigues tus figuras? En la descripción del video Voy a dejar El link de la página De Facebook De Mara Campos Que es mi proveedora De figuras de cabecera Ella me consiguió esta figura Si ustedes buscan Esta figura O alguna otra en especial Ella se las puede conseguir También recuerden Que para los que ya están Suscritos a mi canal O se van a suscribir Recuerden activar La campanita Está al lado de suscribirse Para que de esta forma YouTube les mande Una notificación Cada que yo suba Un súper magnífico Y súper divertido Video como este Y ya por último Solamente me queda Preguntarles ¿Qué es lo que piensan Ustedes de esta figura? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Está bien hecha? ¿No está bien hecha? ¿La agregarían a su colección? ¿No la agregarían? Espero su respuesta La dejen aquí abajito En los comentarios Me gustaría saber ¿Qué es lo que ustedes piensan? Esta figura Ahora sí Creo que por un parte es todo Ya no tengo nada más Que decir de esta figura Ya saben Si les gustó el video Compartan Suscríbanse Denle like Si tienen alguna duda O comentario Pueden dejarlo Aquí abajito del video Si quieren tener Un trato más cercano conmigo O simplemente Presumirme sus colecciones Búsquenme en Facebook En la descripción del video Voy a dejar el link De mi página de Facebook Para que me agreguen Y podamos platicar Esperen más videos Nos vemos la próxima Chao Esta sería la caja Es muy típica Las cajas de One Piece Es muy típica Atípico típica Y en la parte trasera Vienen dos En blanco y negro En blanco y negro La verdad Se le hacen unos pasos Unos pasos Paso a pasito Paso a pasito Paso a pasito Eso que escuchan Es un perro molesto Que siempre que grabo Me está molestando Es el perro del vecino El perro del vecino ¿Y qué creen? Soy una tetera Pequeña y fuerte Este es mi brazo Este es mi pico Si me calientan Un siluario Es el perro del vecino Tu hai Sobre el vecino Es el perro del vecino Que SPEC dissolve